Y bueno chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, espero que estén teniendo el video. Día, tarde o noche, depende de la hora de lo que estén en este video. Yo soy Kamo. Y si han visto un nuevo video, el día de hoy hemos asistido a la EGF 2017 en Mexico City. Hay una larga cola, nos vemos dentro de un rato. Bye. Y listo muchachos, ya entramos aquí a la buena, así que está cool, no creí que estuviera tan cool, pero está muy chido. ¿Tú qué opinas Anaya? Muy padre. Bueno muchachos, ya nos apuntamos para un torneillo de Halo. Estoy feliz, ya con Halo, con ese mini staff de Halo, soy feliz. Ahora yo quiero encontrar uno de ellos, güey. Ahora vamos para el de ellos, güey. A huevo, a huevo, Simón. Simón Carnage, yo digo que sí. No, 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 no. Qué demonios, qué demonios. Qué demonios. Ah, ah, bueno. Ah, si lo que es bueno, ahí es chica. Si lo que es bueno, te parece, si lo que es bueno, te parece que te encuentro un cajón. Para ser muy bueno, para ser muy bueno, para ser un cajón. No. Qué asco. No sirvo para eso. No sirvo para eso. O sea, hasta aquí te hacen el corte de tu youtuber favorito. Qué demonios. Controlas todas las tapas de Halo. Y todas, todas, todas las tapas de Halo. La historia de A continuación se llama la crema de la mano. No pueden ser una lámina de la mano. No pueden ser una lámina de la mano, no pueden ser una lámina de la mano. Que es lo que en este momento se llama la mano. Acción. ¡Gracias! 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 ¿Y por qué te decidiste a venir de Pikachu? Es que solo me desperté super tarde y fue ya vámonos y era como lo primero que tenía en la mano, pues vámonos. ¿Es tu Pokémon favorito? No, uno de mis favoritos es Charizard. ¿Y dime contigo cargas pokebolas? No. ¿Por qué? O sea te puedes encontrar un Charizard y no tener pokebolas amigos, o sea, te estoy como de ¿qué demonios? Pero a ver, una pregunta. Eres un Pokémon, yo te podría cazar con mi pokebola y llevarte muy adentro de ella. ¡Ah no! Oye tus tatuajes están muy padres ¿eh? Muchas gracias. ¿Puedo verlos? Sí. ¿Por qué tienes un ojo? Esto es del diablo. No, no es del diablo. Claro que sí, es del diablo. Acaso eres de una secta illuminati, nos dominarás junto con los reptilianos. No. ¿Por qué no somos lo suficientemente inteligentes? Son lo suficientemente inteligentes para poder dominar a los perros y a los gatos. ¿Crees que en serio somos lo suficientemente inteligentes? No. Karen, ¿por qué decidiste venir de Pikachu? Porque me gusta mucho Pokémon y es uno de mis Pokémon favoritos. ¿Cargas contigo pokebolas? A veces. A veces. ¿Y te has encontrado algún Pokémon? Ajá, a Charizard lo tengo en mi casa y de hecho juego con él, es como mi perrito. Si yo te lanzara una pokebola que fuera mi corazón ¿tú aceptarías entrar en ella? Depende. ¿Depende de qué? Pues depende de muchas cosas, tendríamos que platicarlo si me gusta tu tipo de Pokémon. Pues yo tengo un Onix muy grande aquí, déjame te digo. No, no me gustan los tipos locos, me gustan más los de fuego, Charizard, Charmander. Pues es esta de fuego, ¿qué me dices? ¿Un Onix de fuego? El mío es de todos los elementos que quieras, baby. No creo. No. Y dime, ¿a ti te gustaría acaritear el Onix de piedra, fuego y todo lo que quieras que traigo aquí, bebé? No. Buenas tardes, bella señorita, ¿cómo se llama usted mi amada damisela? Circe Velázquez. Hola, ¿te podría ayudar a resolver unas dudas existenciales de mis amigos? A ver. ¿Cómo puedo superar a mi ex de un año ocho meses? ¿Un año ocho meses? ¿Y no lo ha superado? Conocer a más gente, salir. Bloquearla del Whatsapp, del Facebook. Es lo más importante, estar ocupado de la mente. La chica que me gusta es muy perra con mis amigos, pero conmigo no. ¿Qué significa eso? No, yo creo que ahí eso no aplica, eso no aplica. ¿Y quién es ella? Disculpenme. Ella es mi hija. ¿Tu hija? Usted se ve muy joven para tener hijas. ¿Sí? Parece de unos 15 años. Gracias. De hecho yo ya le iba a pedir ser mi pareja. No, no puedo. Estás muy chico para mí. Me acaba de romper el corazón. Ni modo. Ya me voy a suicidar. Bueno amigos, pues me encuentro con... Yo. ¿Quién eres tú? Melma. ¿Melma qué? Melma. ¿Melma qué? Melma. Melma. Melma, Melma. Melma, Melma. El mismo Melma. No. 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 ¿Eres fake? Sí. Así como lo haces. Gracias de dar la review. No, ya en serio. ¿Cómo has estado? Muy bien. Aquí contento de colaborar para este canal. Estamos en LinkedIn. Esto está pasando muy chido y bastante cool. También está aquí mi amigo Kevin. No lo conocen, pero lo acabamos de conocer, pero nos decimos amigos. Oye, unos amigos me mataron unas dudas existenciales. ¿Crees que les puedas ayudar? A ver, depende, pero sí. De lo que cabe, sí. Número 1. ¿Cómo puedo superar a mi ex de un año ocho meses? Una chica que me gusta desde hace un año no me hace caso. Soy lindo y todo con ella. ¿La olvido o sigo? Olvídala. Olvídala. No vale la pena ser lindo para alguien que no valora lo que eres. ¿Te pasó? Sí. Yo jamás te olvidaría. Ay, qué bonito. ¿Me dejarías ser tu amor homosexual? Eso ya lo tengo. Es Noni. Lo siento mucho. Creo que yo también ya me voy a suicidar. Será tu culpa. Estará en tu conciencia. Muy bien. En mi lápida estará una foto tuya. Qué asco. La chica que me gusta es muy perra. Claro que sí, un segundo. La chica que me gusta es muy perra con mis amigos. O sea, le echa a los perros a sus amigos. Y a él no. ¿Qué significa eso? ¿Qué demonios? Eh... No sé. Las mujeres son malas. No estén con mujeres. Si quieren haganse homosexuales, ¿verdad? No. Ya me voy. Ya me voy. Tres monos. Tres monos. Tres amiguitos que andan en la primaria o un pedo así. O secun. Porque ya se meten al slam. Yo en la primaria no me metían en el slam. Era foto. Entonces era el lado feliz de mis monos. Pero luego, pues acá, pues la amargura, güey. Acá empieza a poseer tu vida, quieras o no. Entonces ya salió el lado negativo. Después era negas. Y el apodo de negas sale. Porque una vez que estamos imprimiendo unos pinches diplomas en la prepa. Estaba así, cague, cague, cague el palo. Dijan. ¡Ay, no estás en negas! Dijan. ¡Ah, está chido! Y ya lo agarré el apodo para el mono. Entonces, en mi repente me enfoqué a hacer más al negas. Pero, como que se empezó a hacer, pues ya más normi, pinches chistes. Bueno, todos los chistes que hago son planos, ¿no? Pero, como que me empecé a aburrir y luego empecé a, pues, a quedar pinche mono. Que era el lado negativo del negas. Fue el lado de muchas emociones muy bonitas para todos. Y... Ya nace el pinche mono. Y luego el pinche mono se me hizo normi. Y luego por eso saqué el antimono. Pero ya no le seguí con el antimono. Lo de don maquila. Pues yo trabajé en una maquila. Y a la gente, pues, le gustaba. Pues es que como que todo empleado se identificaba con... Pues con don maquila. Así que no, pues... Uno se está quejando siempre de los jefes. Y... O sea, eso hace el pinche... Pues el negas. Entonces hice a popa. Que fue como una pseudo parodia. Tipo Dora... Hice uno de Dora. Que se supone que el pinche... El negas. Es el changuito. El changuito de Dora. Que salubre espejo. Y entonces siempre como que agarraba al negas. Y lo adaptaba al personaje en la serie que estuviera parodiando. Así como en Plantas contra Zombies. Que era un pinche cocoto. Ese... Pues ese negas. Pero... Popa nace porque una amiga que pues ya... La gente normal ya a mi edad. 23 años. Pero ya tiene hijos. Y ya valió verga, ¿no? Yo también mal y verga. Pero no tengo hijos. Dijo... No, es que... El papá. Decía... Es que... Popa es bien grosera. Le dice... No le hace caso al papá. Es un mal ejemplo para mi hija. Y dije... Pues me voy por ahí. Es feminista. O feminazi. Porque feminista... Feminazi más bien. Leche Shao... Nació... Porque... Estaba haciendo un capítulo de Popa. Y en la mañana... Pues estaba hablando con un compas. Y... Ay... ¿Cómo vaneciste? No bien, Leche Shao. Y le digo... Espérame. Voy por Leche Shao. Entonces el camino al refri. Leche Shao. Leche Shao. Leche Shao. Y dije... No mames. Se lo va a mandar por Whatsapp. Y dijo... No mames. Está bien cagado. Lo va a meter al capítulo. Como patrocinador. El niño rata se supone que iba a ser un personaje. Que iba a salir en la esquina de... ¿En qué? En la esquina. Bueno... En la esquina de los monos de Popa en el intro. Y dice... Popa... ¡No! ¡No! Ahí va a salir un niño rata. Que va a decir... ¿Por qué ya no ha sacado Popa? Le dije... No wey. Este merece su pinche mondito. Entonces hice... Pues el primer capítulo del niño rata. Que pues... Está de la verga. Como todos los de niño rata. Pero... Pero a la gente le gustó mucho. Y dije... Está chido. Porque está fácil de hacer. ¿Qué más? Hacer vocecitas. A ver... Y dice... Y la mamá... Y la mamá... Y la mamá... Y por eso pues... La... La... El George... Salió a la mamá... Por eso nomás dice... Y la mamá... Y la mamá... Y la mamá... En su momento... Pues la primera palabra... Fue... Poco... Y el rey... Oye Beto... No mames Beto... No mames Beto... Hace la verga Beto... Que más... Y el cheque... Ay chiquito... Ay... La niña mata... Hagan de cuenta que es la mía... Es... Es esta... Pero... Le meto... Unos efectos ahí... Siniestros... Wey... De Drone... Se los paso a Drone... Los audios... Y digo... Ya menos de huele... Pero es... Hola Papa... Ehhh... Ehhh... Y ese pinche ruido... Ehhh... O sea... Yo ya lo hago siempre... Ya es inconsciente... O sea... Acá te quedas valiendo verga... Ehhh... O cuando me agacho... Wey... Porque ya estoy viejo... Ehhh... Ehhh... Cómo nació un cuco... No mames Beto... Pues... Pues es un pinche viejo... Nacho... Es que quería... Pues... Como todavía no salía... El Papá... El Niño Rata... Y que... Pues quiero meter un wey... Que sea un parásito... Pues por eso es una cucaracha... Ah... El Ganso... ¡Vamos! 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 El Ganso le hace... ¡Ahhh! Porque es como si me estuviera anorcando... ¡Vamos! ¡Vamos! Como que tiene ganas... ¡Vamos! Una desesperación... En sus sentires... El Maestro de Niño Rata... Ah... Es que me violaron de niño... Jajaja... 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 No... Pues... Nomás... Como que... Salió el... Así como le eche el chavo... El... Oye que rico... Oye... Para cuando... Y yo con dos... Pues cuando floje el wey... Tuiteándole... Que es chiquito... ¡Ándale! ¡Naaaah! ¡Naaaah! Jajaja... Pero... Se supone que se la cago... Pues más a su personaje... Pues no sé... Si igual no... No le agrada... El bonito... No sé... Pero a mí me mamadroso... O sea... Me hace muy entretenido... Acá esos pinches de Brailles... O... Lo que vas a ver a continuación... ¡No mames! ¡No! Tuve que apagar la compuy... ¡Jajaja! ¡Chingado! O sea... Y al final no pasa nada... Si el video te gustó... Mira pues ahorita... Hay una idea... Que a que nos... Que nos corren... Tienen... Se formando... Y ya... ¡Ok! Gracias. Bye. Diles que se suscriban güey... Que no sean culos . Y bueno chicos y señoritas pues eso ha sido todo por el día de hoy... Espero que te haya gustado... Espero que te haya agrada... Y yo me despido... Pero no tan antes recordarte que... Cada día a día... Diviértate... Es lo que importa... Nos vemos en un próximo y nuevo video.